Música Bienvenidos a PlastiArts Hoy vamos a crear a sony.etze Este es de Friday Night Funky Así es Y bueno, vamos a hacerlo Estos serán mis materiales para hacer a sony.etze Un cuerpo de alambre Diríguense a este video Es de Vic Anthony D.E.Pros Este de aquí En este podrás hacer cualquier cosa Puedes hacer un cuerpo de alambre Puedes hacer cascos, disfraces Todo lo que quieras Así que síganlo Lo que vamos a hacer es recubrir Todo el cuerpo de alambre con plasticina Por cierto, estoy acá al aire libre Es la primera vez que hago una figura al aire libre Grabando Esto largo será para las piernas Y cortaremos aquí para que no quede tan largo Partimos aquí para poder introducirla Vamos a recubrir la otra Así que quedaron las piernas ya recubridas Falta recubrir el cuerpo Esta es una figura muy delgada Así que vamos a hacerle el cuerpo Ah, ojo Aquí en la descripción les voy a decir los materiales Que estuve utilizando para hacer a sony.etze De hecho son pocos Así que no creo que les Que les tarde al tanto hacer esta figura Bueno, sigamos con la escultura Como dije, tienen que recubrir la parte del estómago O del cuerpo De esta forma Ahora vamos a recubrir los brazos Como las piernas, muy delgadas Así que voy a cortar y verán como se verá Así quedaron los brazos Y todo recubierto Falta sus zapatos Tomamos una bola de plasticina Y la alargamos de esa forma Aplanamos esta parte La parte de abajo Para que quede así Y hacemos Esta parte del zapato Pero aquí me quedó un poco grande Así que voy a cortarlo Así quedó Ahora voy a cortar esta parte Para poder Meter el zapato Así De esta forma Ya tendríamos el zapato Falta este otro Recuerden Háganlo de la misma manera Así quedó ya recubierto Y se puede parar Primero tenemos que hacer Esto así Y ya tendríamos A Sonic parado Falta las manos Para hacerlas Vean el siguiente truco Recuerden Para hacer las manos Hacen una bola Aplanan aquí Y aquí hacen el pulgar Hacemos tres cortes Para hacer Digo no Cuatro cortes Para hacer cinco dedos Y lo vamos a dejar aquí Y aquí es donde agarrará El micrófono Y ya saben Cómo hacer el micrófono Como ven Ya tiene el micrófono Pero este brazo No me gusta mucho Porque lo voy a Lo voy a agrandar más Para ello Tomo más plasticina Y con esta misma Vamos a ir Recubriendo La parte del brazo Si ustedes quieren Dejarlo más delgado Déjenlo así Pero si quieren Dejarlo más ancho Háganlo de esta forma Ahora vamos a hacer La parte del guante Así Alargamos un poco La plasticina Y ponemos Esta parte del guante De esta forma Ahora vamos a hacer El otro brazo Así quedó con este brazo Faltaría hacerle El estómago Tomamos una porción De plasticina La aplanamos un poco Y la ponemos Aquí en el pecho De esta forma Ahora vamos a hacer La cabeza Vamos a hacer Una bola de plasticina De esta forma Y vamos a colocarle Para ver si cae Genial Si cae Ahora vamos a hacerle Las púas O estinas Que tiene Sonic De esta forma Así Vamos a ir poniendo Más De esta forma Y vamos a ir Colocando espinas Una por una Cortaré Y verán Cómo se verá Así me quedó La cabeza Llena de púas Vamos a hacerle La boca Para ello Vamos a tomar Un pedazo De plasticina Y lo vamos a hacer De esta forma Y vamos a colocarle Esta El pedazo De piel Que tiene De esta forma Y vamos a hacerle Los agujeros Donde van sus ojos Vamos a hacer Unas ciras Muy delgadas Con plasticina Ahora Ahora vamos a hacerlo De esta forma Siga los mismos pasos Y vamos a hacerle Y vamos a hacerle Y vamos a hacerle Esta es la figura De Sonic No olviden Suscribirse Dale like Compartir Y comentar Y bueno Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.